Hola amigas, pues ahora les voy a enseñar como hacer una flor de papel doblandola como si fuera un acordeón. Vamos a comenzar haciendo unos doblecitos. Vamos a ir haciendo esto hasta terminar todo el papel. Voy a amarrar con un limpia pipas por el centro. Voy a amarrar. Voy a amarrar. Y voy a ir desdoblando cada una de las capas de papel. Voy hacia arriba. Voy a amarrar. 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 Y así es como quedaría la flor. También pueden hacer el mismo procedimiento, pero en vez de usar limpia pipas, usar una grafadora. También voy a amarrar. También voy a amarrar. Voy a amarrar. Bueno, una vez que doble el papel en forma de acordeón, voy a recortar las orillitas para que quede la flor lo más pareja posible. Ahora, en vez de limpia pipas, les había comentado que iba a usar una grafadora. Y voy a desdoblar de la misma manera. Una vez que terminé de poner todos los pétalos hacia arriba, con el último pétalo que había dejado más largo, voy a jalarlo hacia abajo para formar un pedacito del tallo de la flor. Para eso lo dejé un poquito más largo el pedacito blanco que había dejado al principio, para que me ayude a formar un poquito del tallo. Yo aquí he hecho algunas otras flores. Las pueden usar, por ejemplo, para adornar los altares para cuando es día de muertos. Esta la hice utilizando grafa y esta un limpia pipas. Pues espero que les haya gustado el video. No se olviden suscribirse a mi canal y darle like. Y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!